Sí, bueno, la verdad que fueron un par de semanas de trabajo del área legislativa y el área informática de la legislatura para adaptar y acomodar un protocolo de actuación siempre dentro de lo que el reglamento interno de la legislatura permite para poder trabajar y desarrollar primero las comisiones, tanto las especiales o las permanentes, y después hipotéticamente una sesión bajo esta modalidad no presencial o remota o mixta, porque algunos estaremos en el recinto, como es mi caso, y poder después de cuarenta y tantos días ya de cuarentena, y visto que esto puede llegar a extenderse, activar un protocolo que nos permita trabajar de aquí en adelante bajo estas circunstancias y mantener una dinámica legislativa activa. Ayer tuvimos una reunión con los presidentes de cada bloque, discutimos, pusimos entre todos, pulimos un documento, una resolución que hoy firmé por la mañana como presidente de la legislatura que establece el protocolo de actuación y procedimientos para trabajar de esta manera. Queríamos que sea así, que sea avalado por todos los bloques y con participación de todas las fuerzas políticas, para que, bueno, sea, esté el ok o el aval de todas las fuerzas políticas de la legislatura a este procedimiento que va a demandar también buena predisposición y paciencia porque todo es bastante nuevo. Para ir construyendo lo que va a ser la sesión, obviamente, van a estar las reuniones de comisiones, mañana hay una cosa importante aquí en la Secretaría. Sí, ya ha establecido el protocolo vía resolución, mañana la primer comisión que va a trabajar con esta modalidad es la de educación, no sé en qué hora, pero la presidenta de la comisión es la legisladora Mónica Silva, la educación va a ser la primer comisión que trabaje bajo esta metodología, las comisiones son 11 legisladores, en este caso van a estar todos en forma virtual, cada uno en su oficina o en su casa, con presencia así aquí en el edificio legislativo de personal de apoyo, de la Secretaría o el área técnica para todo lo que sea resorte del temario y ya la semana próxima a partir del lunes el resto de las comisiones de cara a ubicar la fecha para una sesión. Respecto a los proyectos que se van presentando, se van analizando, seguramente muchos tienen que ver con los tiempos que vamos a comenzar, ¿no? Sí, sí, hay, bueno, sé que hoy estaban preparando el temario de la primera comisión de educación, hay proyectos de ley que estaban incluso, que requerían tratamiento antes de aquel 20 de marzo en el que se decretó la cuarentena, proyectos que fueron entrando en la legislatura en este tiempo de aislamiento, están para decidir los legisladores o no, si serán ratificados los decretos de naturaleza legislativa, los tres que firmó el Ejecutivo en este lapso y otros proyectos de ley, tanto de distintos orígenes, de distintas bancadas de la legislatura y de acá a la semana siguiente seguramente tengo entendido que van a seguir entrando más proyectos para comisión y para la sesión.